María Winkelmann, 1670-1720 María Winkelmann fue pionera en la astronomía alemana. En 1912 se convirtió en la primera mujer en descubrir un nuevo cometa. Lamentablemente su esposo Gottfried Kirch publicó el descubrimiento en su propio nombre y no la reveló públicamente como la verdadera fuente del descubrimiento del cometa hasta años después. Sin embargo, Winkelmann todavía era ampliamente reconocida como una científica consumada durante su tiempo, hizo investigación y observaciones sobre las manchas solares, las auroras boreales y los cometas fueron recibidas con gran estima. También asumió un papel activo en la mejora de la Academia de Ciencias de Berlín, donde su esposo se desempeñó como astrónomo principal, pero años después la academia se volvió contra ella, mientras trabajaba como asistente de su hijo en el Observatorio de Berlín. Los miembros de la Academia se quejaron de que asumió un papel demasiado prominente y la obligó a retirarse terminando su carrera en astronomía en 1716 a los 46 años. Los miembros de los miembros de la Academia de Ciencias de Berlín